Fantástica, realmente extraordinaria esa investigación de la Universidad Austral de Chile. Felicitaciones. ¿Y dónde estará su amigo Enrique Veloso ahí en el mercado mayorista de Nueva York? ¿Dónde estará comiendo ese niño? Como puedes ver, Juan Pablo, estamos fomentando las actividades en algunas escuelas de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Como puedes ver, una corrida familiar, una corrida de distintos jardines infantiles de la comuna de Pedro Aguirre Cerda que auspicia el mercado de Nueva York. Por supuesto que estamos aquí presentes en el Parque Andrés Yarlán. Y como podemos ver, muchos niños, más de 500 niños aproximadamente, son los que están aquí recorriendo, haciendo este recorrido en el parque, en esta corrida familiar que estamos aquí presentes, fomentando alimentación saludable, Juan Pablo, para que puedas ver tú también, algo importante para ti también. Y me encuentro con la profesora a cargo, con Andrea Botelo. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están todos? Bien, súper contenta acá con esta actividad. Esta actividad es nuestra primera actividad presencial, después de dos años de pandemia, de los jardines infantiles vía transferencia de fondo de la Junji. Así que estamos felices con el apoyo del programa Vía Sana, con ustedes, Lo Valledor, que hacen posible que estas actividades sean recreativas y participativas para los niños y las familias. Excelente. ¿Cuánta gente, cuántos son los jardines que están participando hoy día? Hoy día hay 10 jardines infantiles, más o menos con... son 300 niños y por lo menos unos 100 adultos. Perfecto. Entre... son 400 personas, más o menos las que están participando hoy día acá con nosotros. Sí, podemos ver que hay mucha gente, así que... bueno, la dejo, profesora. Muchas gracias por su tiempo y así vamos a seguir mostrando un poco el ambiente, viendo aquí cómo van llegando los papás con sus niños a la meta. Juan Pablo, con estas tremendas imágenes, espectaculares por lo demás. Qué bueno que ya podemos renovar un poco esta normalidad, así que me despido. Un abrazo grande, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chau, chau. Fantástica. Realmente, tremendo ese día. Y mercado siempre apoyando distintas actividades e iniciativas. Y usted, don Enrique, mire, usted lo hace súper bien porque come muchas frutas y verduras todas las semanas, permanentemente, se pica la uva en distintas partes, pero tiene un problema grave, no hace ejercicio. ¿Por qué andaba sin zapatillas y sin buzos en esta oportunidad? Hágase cargo. Agenda Agrícola es presentado por... Banco de Chile. Mercado Mayorista de los Valles.